El otro pato, sino que el otro pato le dejaron salir y a mí la fiscata entonces me detuvo a mí como una duda, yo salí, entonces el otro, mi mamá llegó y le encontró diciendo que el pato ya la habían botado porque era en el FAPS y tanta cosa. ¿Cuánto pato pagaste? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Dicen que yo me traigo a ese hombre. ¿De dónde eres? De acá, de los Penangos. ¿Cómo te lo vienen por el pato? ¿Qué? ¿Por el pato? ¿Por el pato? ¿Ah? ¿Por el pato? ¿Por el pato o qué? De combi, pasa por acá, la combi, durando. ¿Cuántas veces todo es la misma? No, se la pedo nomás, pero me bajé y a mí aquí no quise porque tuve miedo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Ah, por una carta y un arma de fuego, en el 2020. ¿Cómo? Una carta y un arma de fuego en el 2020. ¿Cómo te llamas tú? 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 Un amigo mío del cementerio. ¿Qué te pidió? Este, quería dinamita que luego consiga. Para poder, para que él lo compre. Porque necesitaba gente. ¿Para qué quería la dinamita? Seguro porque era un sagrado. Es que yo no. Me dijo que consiguió nomás los dos. ¿Qué te pidió? ¿Qué te pidió? Dos dinamitas. ¿Ah? Dos, dos, este, dos, este, no, de repente no, dos, este, siete, nueve minutos. ¿Ah? Dos dinamitas, pues, en día, ¿no? No sé. ¿Y ese día, ese día, ese día, dos de quinta de enero, ¿qué te encontraron? No, no, sí, no me encontraron, no. No, cuando te intervinieron, ¿qué día? A los dos mil minutos. Ah, no, no, yo me encontraron con una carta de un arma de fuego, en el carro que estaba ahí, con el otro pato. ¿Y qué día de la arma, yo? Del otro pato, sino que del otro pato le dejaron salir, y a mí, la fiscata, entonces, me detuvo a mí, como de una duda, yo salí, y a mí me encontré ese loco. Cuando mi mamá llegó, y le encontró, pues, diciendo que el pato ya la habían botado, porque era analfabeto, y tanta cosa. ¿Cuánto, cuánto pagaste? Mi mamá pagó, este, once mil, y tal. ¿De once mil? ¿A quién le pagaste? No sé, si no sé, pues, se lo ha pagado al bugado, o, eso, y mi mamá se sacó de regalos. ¿Cuánto, cuánto arreglaba? Estos mil, no sé lo que le diga el caldo. ¿Dónde estaba detenido? ¿De dónde te soltaron? Del antrofío, del barrio, del antrofío, del antrofío. ¿Cuánto, cuánto, cuánto se pagaron? Estos mil. ¿Y quién te soltó? No sé, era la verdad, mi mamá, mi mamá. No, quién te soltó, porque tiene que tener una orden de libertad. Lo de eso le de mi mamá, me, 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 me sacó, no sé. ¿Pero quién te dio una orden de libertad? No sé, me dijeron, sale, tú vas a salir, mire, llegó. Ya, muy bien, gracias. Ya.